estamos en la redacción de bike todas las bicis del especial gravel y hoy comenzamos una ruta de tres días desde aquí desde cercedilla la redacción de bike pasando por segovia ávila y después vuelta a cercedilla mi compañero héctor ruiz de bike pesando la focus con todas las bolsas de bike packing 17 kilos y medio bueno casi como las eléctricas esas que tanto te gustan tenemos por delante desde aquí desde cerce ya segovia cuando unos 50 kilómetros menos pero son las 5 de la tarde y creo que nos va a tocar pedalear de noche llegar a la ciudad de segovia pedaleando de noche vamos a verlo de momento la subida la fuente ya una pista espectacular para hacer gravel perfecta incluso hacer con bici de carretera y nada dejamos la carretera nos separamos de los coches y ahora ya sólo bicis bueno te gusta esto de gravel o no me está gustando me está gustando pero tú eres más de suspensiones y tirarte ahí un poco a locafre pero la semana ya te engañamos con la de carretera pues sí además tengo mejor bici que tú estamos llegando al primer mirador de mirador de vicente alisante si no recuerdo mal en la pista de la zona fría mi compañero josé y héctor que se ha adelantado un poquito con 16 bueno perdón con 17 kilos esto es bastante diferente hacerlo con una mountain bike o con una gravel sin cargar pero bueno esta pista es bastante agradable es una de las pistas pues más famosas de madrid es una ruta no de iniciación pero que todos hemos hecho alguna vez con la bici de montaña no tiene mucho no tienen pues no tiene mucha complicación técnica desde luego sin embargo una vez que ya se fue en fría te permite al azar con con bastantes senderos el carril del gallo el camino smith ir hacia la piñota el río moros bueno etcétera un montón de rutas y con la gravel como veis es perfecta última rampa de la zona fría llegamos ya al límite con segovia nosotros seguiremos recto hacia el camino de santiago hasta aquí la compañía de héctor tengo que ponerse los guantes la chaqueta también que nos quedan 22 kilómetros hasta segovia y son las 6 y media normal que tenemos la calle a mi bien que creo que nos va a salvar después de una bajada bastante incómoda por ahí hasta la fuente de la reina ahora ya otra vez asfalto roto camino de balsaín y la cruz de la gallega un paisaje como veis espectacular hemos llegado a segovia 42 kilómetros bastante bastante frío sobre todo al final bajando por balsaín pero bueno estamos a los pies del acueducto primera etapa bastante cortita como digo solo apenas 40 kilómetros desde la reacción de bike aquí hasta segovia ahora a descansar y a dormir que mañana tenemos que llegar hasta mijares buenos días desde segovia ya uno de los peores momentos que es decidir que nos ponemos hoy y sobre todo empaquetar de nuevo toda la ropa llevamos un culote para hoy otro para mañana dos camisetas térmicas una chaquetilla y ahí la ropa de ayer vamos bastante ligeros porque solo son dos rutas pero bueno hay que hacer un poco de tetris para volver a meter todo en su sitio segunda ruta en este viaje de tres días comenzamos donde terminamos bajo el acueducto de segovia tenemos unos 80 kilómetros hasta ávila creo que bastante pisteros y luego otros 75 más o menos en los que haremos bastante carretera hasta mijares y tenemos que superar el puerto del mismo nombre el puerto de mijares uno de los puertos clásicos en rutas de carretera de la zona las focus a las preparadas ahí tenéis las dos luego haremos más imágenes de ella y la presentaremos un poco más pero hoy destacamos las cubiertas de 45 que ayer nos permitieron bajar con bueno cierta comodidad ese primer trozo desde fuenfría hacia segovia que tiene bastante piedra y con 700 x 45 se hizo un poquito más cómodo apretamos un poco las alforjas y nos vamos llevamos prácticamente mitad de camino entre ávila y segovia unos 40 kilómetros y al fondo vemos villacastín venimos de los porros de hitor y lama la zona del monte una ruta bastante pues bastante buena para gravel ahora este camino está un poquito peor pero la verdad que hemos ido por auténticas autopistas campos castellanos muy rectos muy pisados eso sí no sé si lo estáis escuchando bastante viento de cara que nos está fastidiando un poquito el día la iglesia de san sebastián en villacastín que es la iglesia más grande de la provincia de segovia que es donde estamos evidentemente del siglo 16 también la llamamos la catedral de la sierra por sus dimensiones estilo gótico la cinta no engaña el viento nos está fastidiando bastante pero bueno nos hemos perdido un poco pero bueno la equivocación ha sido atravesar un sitio muy bonito una parte de saldría y ahora saldremos a la carretera que nos va a tocar coger un poquito de cartera en esta ruta hacia ávila estamos llegando a ávila apenas un par de kilómetros para llegar a la ciudad y veis que auténtico lujo de camino para llegar y para salir de ávila a mí como como madrileño como cosmopoleto o como queráis llamarlo no sé si a los que vivís en grandes ciudades también nos pasa esto de tener un camino de estas características tan cerca de pues del núcleo urbano sin duda un auténtico lujo gente paseando estamos en ávila kilómetro 80 de la ruta más o menos aproximadamente la mitad del día aquí veis las focus atlas ávila uno de sus puntos característicos también las los cuatro postes ya al fondo la muralla y la ciudad eso sí que es puramente característico de ávila al fondo también vemos el puerto creo que ese es la paramera y nosotros tenemos que ir hacia naval moral que es paralelo van a subir por carretera porque no hemos encontrado un camino pero si arriba si sube y cogeremos un camino arriba en la moral por los molinos después bajaremos hacia el barraco y cogeremos un camino hacia nabaluenga y después ya mijares el último es que hoy del día uno de los puertos míticos también en las rutas cicloturistas acabamos de pasar el cruce de río frío nos quedan unos 9 kilómetros hasta la cima del puerto de naval moral ahora muy suaves una media del creo que no llega ni al 4% pero si tiene un par de kilómetros por encima del 6 creo un puerto bastante bueno bastante pedaleable bastante tendido pero que con con las alforjas con los 17 kilos de bici se nos va a hacer un poquito bueno no muy duro pero sí sí va a ser un poco no ver desgastando para el final que mijares y aunque también es bastante tendido pero es más duro y seguro que sí que nos va a hacer daño llegamos a la cima del puerto de naval moral enfrente gredos nevado y enfrente también allí mijares que es donde vas a tener que subir después y desde el puerto de naval moral sale esta pista este camino de servicio para el mantenimiento de estos molinos de viento estamos rodando a 1500 metros menos mal que tenemos el viento ahora de culo porque estamos a 10 grados y hace bastante bastante fresquito por aquí deberíamos salir ahora a la carretera del puerto de la parameta bajar al barraco después por otra pista hacia navaleonga hemos dejado la pista de los molinos el camino de servicio de los molinos para esta pista que en principio nos va a llevar a la carretera del puerto de la paramera que es lo que vemos ahí abajo ya veis unas vistas espectaculares de todo el valle y nada nuestro siguiente destino en principio creo que es el barraco para luego coger un camino hacia navaleonga ya mijares hemos dejado atrás el barraco y nos dirigimos hacia navaleonga aquí tenemos unas ruinas de molinos de harina y un entorno espectacular un puente un río vacas absolutamente nadie esto de grave le es puro disfrute y el camino desde el barraco a navaleonga que ha resultado ser bastante más mountain biker que grave entre el viento y los repechos de este camino creo que estamos gastando bastante más de lo que preveíamos aunque bueno ahora parece que si es ya por fin más bajada porque vaya tiene algunos repechos bastante bastante duros entramos en navaleonga y por fin dejamos el camino del barraco un camino que nos ha llevado bastante bastante más tiempo de lo que en principio esperábamos y sobre todo también que nos ha cansado a pesar de ser pues mucha principalmente bajada pero tiene bastante repechos y la bajada es bastante lenta porque tiene también un montón de piedras hemos dejado atrás burgo hondo y ahora 16 kilómetros de subida constante hasta mijares son las seis y cuarto primera que otra vez vamos a llegar con los últimos rayos de sol ahí se ve el puerto no sé si lo veis ahí al final un puerto bastante tendido llegamos al cruce de navarrevisca también de serranillos que luego se puede continuar al puerto del mismo nombre y desde aquí tenemos ocho kilómetros hasta arriba la parte buena es que en principio nos va a dar el viento de culo y la mala es que nos queda pues muy poquito tiempo de sol nos quedan como 20 kilómetros todavía hasta mijares pero bueno poco a poco últimos nuestros de mijares por fin coronamos y ya nos dejamos caer hasta el pueblo hemos subido bastante bastante rápido para llevar las forjas pero es que no hay casi luz que nos quedan unos 14 kilómetros de bajada justo ahí hasta el pueblo nos vamos a abrir para la bajada que ha mejorado y si ayer ya pasamos frío hoy creo que nos va a tocar también hemos llegado 160 kilómetros 2.700 metros de desnivel estamos en mijares otra vez prácticamente de noche pero bueno hoy no ha sido necesario ni siquiera poner la luz la calle que llevamos y sobre todo mucho 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 frío cero grados arriba en el puerto 5 grados aquí en el pueblo de mijares y nada nos vamos al hotel a calentarnos un poco que lo hemos pasado realmente mal mañana creo que habrá que agarrar un poco porque llevamos dos días de bastante miseria a la a descansar amanece en mijares tercer día de ruta un día completamente soleado por delante unos 130 kilómetros hasta la redacción de cerceguilla un lugar para perderse en la sierra de gredos y arriba el puerto desde donde descendimos ayer todavía un poquito de nieve si hace el frío que hacía ayer cero grados normal que la nieve se mantenga nos montamos en las focus y nos vamos que ahora tenemos un poco de carretera que hemos tenido que recortar un poquito la ruta que estamos un poco cansados comenzamos hoy descendiendo desde mijares por carretera hacia casa vieja y después piedra alaves donde ahí ya si cogeremos un camino que nos llevará al polo de casillas podríamos ir por arriba por desde mijares directamente todo por camino hacia piedra alaves hacia casillas pero serían unos 45 kilómetros y unos 1300 metros de desnivel y vamos un poquito justo de tiempo y hoy sí que no podemos llegar de noche porque nos va a estar esperando nuestro compañero Héctor en cerceguilla y tampoco podemos hacerle esperar de cualquier manera desde piedra alaves a casillas creo que tendremos casi otros pues no sé unos 800 metros en 25 kilómetros de camino por unas pistas que son muy muy bonitas ahora después las vamos a ver salimos de pie de alaves por esa auténtica pared que no sé si se aprecia pero menos mal que tenemos un 30 de plato pequeño y un 34 de piñón grande y sigue que duro vamos a 6 por hora pasamos por las piscinas naturales de piedra alaves un entorno precioso y más subida y seguimos subiendo saliendo de piedra alaves hacia la grada un encadenado aquí de curvas que están asfaltadas y llevamos apenas 20 kilómetros y ya 400 metros de desnivel acumulado y eso que los primeros pues 15 más o menos han sido prácticamente de bajada ahí las curvas piedra alaves al fondo y aquí seguimos al 11 12 13% el asfalto ha dejado paso a una pista que tiene bastantes piedras pero afortunadamente con las cubiertas de 45 es bastante más llevadero que si llevásemos unas cubiertas de menor anchura a veces los tracks juegan malas pasadas como aquí y eso que lo habíamos visto porque el camino está ahí un poquito más adelante pero nos ha tocado empujar llevamos unos 15 kilómetros desde piedra alaves y aquí mi compañero que se iba por el camino que no era porque no quería subir esto que va a ser una rampa muy muy dura hasta a ver si llegamos ya a Casillas nos quedan unos 8 kilómetros puerto de Casillas llevamos 1200 metros de desnivel acumulado en 40 kilómetros y si tenemos en cuenta que los 15 15 o 20 primeros hasta piedra alaves han sido prácticamente bajada ha sido pues eso casi 1200 metros o más de 1000 metros seguro en 20 kilómetros la pista del puerto de Casillas todo el valle de Iruelas ahí el pantano de Burguillo y después hacia el tiemblo perfecta para gravel vamos alternando trozos de carretera en buen estado como ahora con algunos trozos con carretera en peor estado y un sitio espectacular al lado del río que lo vamos cruzando por puentes como este y así vamos llegando hacia el pantano de Burguillo y nos quedarán unos 10 más o menos hasta el tiemblo después bueno el centro de satélites de Febreros y nos dirigimos hacia Robledo de Echabela tenemos que atrochar un poco atajar porque esto que nos está haciendo un poco largo llevamos ya 1700 metros de desnivel y ahora desde Robledo hacia el escorial va a ser más subida hemos salido de Robledo de Echabela donde hemos parado a comer a avituallarnos que ya llevábamos pues 90 kilómetros sin comer creo que hemos apurado demasiado pero bueno y aquí nos quedan unos 35 kilómetros más o menos hasta Cedilla terreno conocido y uff esta subida se va a hacer un poquito dura luego bajaremos hacia Zazalejo por una una jadita bastante divertida también por ahí vemos la carretera del puerto de la Cruz Verde y nada esto es como os digo terreno conocido y ya nos quedarán más o menos unas dos horas y media para terminar este viaje dejamos el camino que viene de Robledo de Echabela y ahora comienza la diversión un senderito que no es muy complicado pero que hay que tener bueno con las alforjas vamos a tener que quedarle bueno con un poco de tiento y precaución porque llevamos mucho peso la bici cambiaba también la forma de conducirse y hay que llegar sin averías a Cedilla estamos llegando a la silla de Felipe II ahí al fondo ya se ve Madrid las cuatro torres que ahora son cinco y si miramos hacia este lado veremos el escorial el monte Abantos uno de los lugares pues predilectos para hacer mountain bike en Madrid y esto la silla de Felipe II que es uno de los puntos más famosos también donde más gente se concentra ahí vemos para hacer senderismo ahí abajo el escorial y aquí la silla de Felipe II donde pues eso lamentablemente está prohibido hacer los senderos con la bici pero como veis los coches prácticamente le falta subirse a la silla en fin exacto esa es la famosa silla de Felipe II desde donde veía el progreso de las obras del monasterio del escorial que se veía al fondo y ahora toca cargar la focus hacia abajo de nuevo y de la silla de Felipe II al monasterio del escorial el monasterio y al fondo de nuevo Madrid y eso está lleno de gente ya vemos ahí Cercedilla nos quedan pues unos 3 kilómetros más o menos 4 kilómetros y vamos por un senderito que nos ha mandado mi compañero Héctor y que bueno aunque vamos cansados bastante cansados la verdad que mejor por aquí que ir por la carretera ahí arriba bueno está tapada justo en la nube la bola del mundo y la fonfría que es por donde fuimos el viernes al salir de Cercedilla y aquí creo que se acaba el camino ya se termina el gravel y entramos en Cercedilla por sus urbanizaciones se nos ha acabado el camino y a punto también de terminar este viaje 130 kilómetros después estamos en Cercedilla el monumento de Paco Fernández Ochoa 330 kilómetros 6.300 metros de desnivel y es momento de hablar de la Focus Atlas una bicicleta que no conocíamos es la primera vez que montábamos en ellas y que nos ha sorprendido muy muy gratamente esta que veis talla 54 y la de mi compañero José talla 56 cuadro de aluminio horquilla de carbono y si algo nos ha encantado es que es súper estable con alforjas nos ha dado muchísima confianza en las bajadas más complicadas gracias a su horquilla un poquito más lanzada y también algo importante en esta bici es que DT ha incluido por primera vez el concepto Road Bus como en Mountain Bike bujes delante de 110 milímetros de ancho y atrás de 148 es una medida diferente a la de carretera que monta 100 y 142 DT argumenta que lo ha incluido primero en la Paralane y luego en esta Focus Atlas para mantener mejor la línea de cadena sea como sea como os digo esta bicicleta nos ha dado muchísima seguridad en los tramos más complicados como habéis visto por ejemplo ayer bajando desde Navaluenga hacia el Berrueco otro aspecto importante en esta Focus Atlas es la integración total tanto de los cables de cambio como de los latiguillos de freno por dentro de la horquilla lo que le da una estética pues bastante limpia similar a las bicis de carretera en la que no se ve ningún cable la bicicleta viene montada con un grupo GRX mezcla de GRX 600 y GRX 800 en los desviadores en las manetas GRX 600 y si es algo que nos gusta de este GRX es que en cualquier gama algo que no nos cansamos de decir es un grupo que funciona espectacular es para gravel una opción segura su doble plato de 46 dientes de plato grande y 30 dientes en el plato pequeño nos ha permitido durante toda la ruta tener desarrollo suficiente junto con el cassette con 11 velocidades 11 dientes de corona pequeña y 34 de corona grande hemos tenido desarrollo suficiente con el 30-34 para subir las rampas más duras tanto del puerto de Mijares ayer como el puerto de Casillas hoy nos despedimos de las Focus Atlas vamos a desmontar todas las bolsas de bikepacking y creo que mi compañero José se la va a llevar porque le ha encantado y creo que la quiere probar un poco más en su terreno habitual bueno Héctor ¿estabas en vídeo o no? mucha ¿al próxima te vienes? si me gustaría sí ya te voy pidiendo yo la bicicleta ¿verdad Juan? a la próxima te la ajusto yo eso es bueno nos despedimos tendremos que hacer un vídeo de carretero contra biker en gravel ¿ok? ¿estás seguro? hombre ¿te atreves? bajando sé que no tengo nada que hacer aunque yo me pongo estas unas 45 me da que no a mí pongo 100 kilómetros más que ya me agobio pero los 100 primeros te fundo ala si te ha gustado el vídeo dale al like eso y suscríbete si no estás suscrito ya chao saludos